Hola, latinos. Les habla Ricardo Javier Cofré, y en esta oportunidad me encuentro con Gonzalo Peña. Él es un profesor de Mendoza, Argentina, quien está a cargo de un proyecto social, de inclusión social y digital, llamado Luz, Cámara e Inclusión. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por invitarnos al programa. Gonzalo, primero que todo me gustaría que nos contaras de qué se trata el proyecto Luz, Cámara e Inclusión. Bueno, Luz, Cámara e Inclusión es un proyecto que se inicia en el 2012 y tiene un formato que es un festival o un concurso de cortos y fotografía e invita a estudiantes de secundarias o de distintas instituciones a utilizar las redes sociales y las nuevas tecnologías sobre problemáticas que a ellos les interesan. Ese fue el primer objetivo que nosotros tuvimos, sobre todo el uso de las nuevas tecnologías en el aula y en la escuela. Cuéntame, ¿cuándo comenzó el proyecto? ¿Cuál fue el primer año y cuál fue la primera temática? El primer año fue en el 2012 y la temática era preguntarle a los alumnos, a los estudiantes, por qué era importante estudiar, por qué creían ellos que era importante estudiar para su futuro o para su vida. Y bueno, eso lo plasmaron en distintos videos y también en fotografía, usando aquellas tecnologías que ellos tienen. Porque esa es la idea del proyecto, que los alumnos trabajen con las tecnologías que ellos tengan a mano, ya sea una netbook, ya sea una tablet, ya sea un teléfono celular, lo importante es que ellos se sientan cómodos y puedan trabajar con los materiales que ellos tengan. ¿Y cuál fue la última temática, la más reciente? Bueno, la última temática que estamos trabajando es este año, Dejando Huellas, se llama, porque tiene que ver con toda la trayectoria del proyecto. El proyecto hace 10 años que lo venimos realizando, fue un proyecto que empezó en el aula, en una escuela, después fue a nivel provincial, luego a nivel nacional y ahora, bueno, estamos a nivel internacional porque estamos trabajando con otras escuelas, por eso es que invitamos a todos, a aquellos que se quieran sumar y que quieran participar, que queremos que cada uno desde el lugar donde está y desde el punto de vista de la inclusión y desde lo social, siempre uno algo ha dejado Huellas. Entonces, por eso es que la temática este año es muy amplia, es muy abierta y queremos qué es dejar Huellas para todos, ¿no? ¿Qué dejó Huellas? Entonces, algún grupo ha elegido este tema de la pandemia, para otros ha elegido temas específicos. Los objetivos del proyecto son básicamente tres. Por un lado, el uso de las nuevas tecnologías en la educación y en el aula. Por otro lado, que los alumnos, a través de sus relatos, nos cuenten qué son los temas que les interesan y sobre qué perspectiva. Y por otro lado, la integración de distintos alumnos o de distintos contextos, de estudiantes que estén en distintos lugares para ver las realidades de los mismos, ¿no? Cuéntame, Gonzalo, ¿estos tres objetivos se han mantenido constantes durante estos 10 años o han ido variando? Sí, por lo general, durante todos los años hemos tenido estos tres objetivos. Lo que ha ido variando, como les comentaba recién, han sido las temáticas y hacia dónde apuntábamos. Siempre el eje fue el tema de la inclusión. Por un lado, la inclusión digital, de que todos puedan usar las nuevas tecnologías y lo digital. Y por otro lado, también, la inclusión social. Por lo general, durante todos los años se han ido eligiendo distintas temáticas y sobre todo las temáticas que les interesan a nuestros alumnos y a nuestros estudiantes son sociales, ¿no? Como por ejemplo, todo lo que es educación sexual integral, violencia de género, todo lo que es adicciones, qué es ser adolescentes hoy. También un año trabajamos también sobre el medio ambiente. Entonces, cada uno de los años, lo que sí hemos ido cambiando es la temática, pero más o menos con el mismo formato. Me parece bastante interesante las temáticas que se han ido tocando, porque desde la perspectiva de un adolescente, de un chico o una chica que está estudiando en la escuela todavía, es mucho más fácil llegar a otros adolescentes. Porque una persona que no está viviendo en este momento, que no es adolescente en estos tiempos, quizá no puede plasmar en un video o en una foto desde la misma perspectiva. Y me gustaría saber, ¿qué tipo de persona puede participar? ¿Tiene que estar estudiando para poder enviar un video, para poder enviar una foto? Bueno, la invitación es para todas las instituciones, ya sea que sean estudiantes o algunas instituciones que tengan algún fin específico, como ONG, o asociaciones, o organizaciones, también pueden participar y nos pueden contar, bueno, qué es lo que están haciendo, cuál es su proyecto, y en qué están dejando huelgas hoy en día, o para cambiar el mundo. Esa es la idea y ese es el objetivo. Cuéntame Gonzalo, ¿cuándo se cierran las postulaciones y cómo pueden ubicarte? ¿Cuáles son las redes sociales del Luz, Cámara e Inclusión? Bien, este año nosotros empezamos en marzo y estamos recibiendo trabajos hasta el 30 de septiembre. Lo pueden enviar, no hace falta inscribirse, sino directamente enviar la producción. Y tenemos sobre todo dos redes sociales, Facebook, que es Luz, Cámara e Inclusión, y un Instagram, que es LC Inclusión, también, y ahí, bueno, vamos a tener contacto, vamos a enviar un mail, que es donde tienen que enviar el video, las producciones. La idea que pueden participar es, o en fotos, que es un ensayo fotográfico, con cinco fotos y con un texto que muestra alguna realidad, algún relato, alguna historia, alguna experiencia que se haya vivido. Vuelvo a repetir que el tema es dejando huellas, o por otro lado, un cortometraje de hasta cinco minutos, también mostrando alguna temática de estas. Y también, si ustedes en YouTube ponen Luz, Cámara e Inclusión, van a encontrar distintos cortometrajes de otros años, que también sirven como modelo para que los pueda orientar en la producción. Gonzalo, me gustaría saber también, ¿cómo ha sido esta evolución, estos 10 años, para ti, en cuanto a, o qué has observado en cuanto al comportamiento de los estudiantes, en cuanto a las nuevas redes sociales? Por ejemplo, recientemente apareció TikTok, ¿qué impacto ha tenido este? Si se puede utilizar dentro de los videos. ¿Cómo ellos han ido cambiando su perspectiva? Si tú ves que los estudiantes de 10 años, hasta ahora, son más maduros, tienen otras preocupaciones, están amenazados por otro tipo de peligro, por ejemplo, quizás están más expuestos a la violencia de género, a tradición. ¿Cómo ves tú esta evolución? Bueno, nosotros el proyecto siempre lo planteamos desde el punto de vista que fuera gestionado por estudiantes y para estudiantes, ¿no? O sea, para adolescentes sobre todo. Entonces hemos tratado de trabajar distintas habilidades durante todos estos años que se han cumplido y se han desarrollado en nuestros alumnos, en nuestros estudiantes. Como por ejemplo el trabajo en equipo, este proyecto necesita del trabajo de ellos mismos con distintos roles. El trabajo colaborativo también, por otro lado también ha sido importante, la autogestión. Y en cuanto a lo digital, hay un gran manejo y ha aumentado el... el uso de distintas aplicaciones, ya sea de edición, que esa es la idea, que los chicos experimenten a usar distintas aplicaciones sobre edición y también de fotografía. Transformándose también, inclusive, luego en expertos editando y armando, digamos, videos y también fotografía. Esos han sido todos los aspectos positivos que hemos visto, más allá de las satisfacciones que nos ha dado el concurso, el festival, de poder participar en distintos congresos, en distintos lugares, y que lleguemos a distintos lugares. En este momento están participando una escuela de Francia, una de España y también una de Chile. Entonces, bueno, este proyecto que surgió en una escuela y algo muy simple, durante estos 10 años vemos que ha crecido y para nosotros eso es importante. Es importante. Por eso es que si se quieren sumar más escuelas o instituciones, siempre son bienvenidos. ¿Y el proyecto está contando con algún apoyo del gobierno o algún apoyo municipal? En este momento, durante todos los años, siempre se ha declarado de interés educativo. Hay una resolución que el Ministerio de Educación lo ha declarado de nivel, digamos, educativo, pero no tiene un sostén económico. O sea que en cuanto al económico, porque acá como es un festival, hay premios y todo lo que es la autogestión, lo llevamos a cabo con los alumnos, con un financiamiento propio, que ellos mismos trabajan, hacen distintas actividades para poder solventar el proyecto. Entonces eso también es algo que hemos creado en los chicos y es una habilidad de ellos para poder desempeñar y trabajar sobre todo el aprendizaje basado en proyectos. Me imagino que la autogestión es uno de los aspectos más difíciles para poder enfrentar un proyecto, sobre todo social. ¿Me podrías contar, desde tu punto de vista, qué ha sido lo más difícil durante estos 10 años? Bueno, durante estos 10 años, a pesar de la pandemia, nosotros el año pasado lo seguimos implementando el proyecto. O sea que no paramos, sino que al contrario seguimos. Nada más que, bueno, la parte de hacer todo un video, fotografía, la gente que participó, los estudiantes que participaron, lo tuvieron que hacer cada uno desde su lugar y desde su domicilio porque estaban aislados. Entonces eso fue un desafío, ¿no? Pero a pesar de que estuvimos en pandemia y que lo dudamos si lo suspendíamos o no, en realidad decidimos hacerlo y seguimos para adelante. Gonzalo, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha entregado el proyecto Luz, Cámara e Inclusión? Bueno, después de 10 años hemos tenido varias satisfacciones. El primero, el ver crecer al proyecto. Primero que todo, que se haya mantenido. Es muy difícil que un mismo proyecto se mantenga en el tiempo durante 10 años. Por otro lado, que haya crecido durante todos estos años, que eso es importante. Como decía recién, de pasar a ser un proyecto en la escuela, pasó a ser nacional y ahora internacional. Y también en el 2016 ganó un concurso a nivel nacional acá en Argentina, que fue un fondo económico bastante interesante. Es un proyecto que se llamaba Maestros Argentinos, que premiaba experiencias exitosas. Y bueno, esa para nosotros fue una gran satisfacción porque competir con más de 360 experiencias, haber quedado entre los primeros y haber ganado este premio, para nosotros también fue una gran satisfacción y, bueno, importante. ¿Te parece si vamos a preguntarle lo mismo a algunos de los participantes, a algunos de los chicos que han trabajado contigo durante estos años? Vamos a escuchar el testimonio de los chicos. Hola, mi nombre es Ignacio Palero, tengo 24 años y actualmente estoy estudiando para ser técnico superior en preparación física. Soy egresado del Colegio José Vicente Zapata, ex alumno tutor del proyecto, y mi rol en dicho proyecto es ser el coordinador de los alumnos tutores de hoy en día. Lo más difícil, a mi parecer, ha sido alcanzar el mayor número de chicos posibles, los cuales se envuelven en las temáticas de hoy en día y las problemáticas que surgen en la vida adolescente. Y mi mayor satisfacción en el proyecto es la cantidad de chicos que hemos ayudado a darse cuenta de los muchos problemas y la educación que han recibido en diferentes temáticas, por ejemplo, la educación sexual o por qué es importante la educación hoy en día. Hola, me presento. Mi nombre es Marcia Petterizzani y tengo 16 años de edad y actualmente estoy cursando mi cuarto año en la Escuela José Vicente Zapata. Mi rol en el proyecto es ser una de las tantas tutoras del mismo, es decir, ir a los demás colegios a explicar qué es Luz Cámara Inclusión y las bases del concurso, además de ir guiando a los distintos grupos de estudiantes en lo que son los ensalos fotográficos y los cortos audiovisuales, dándoles una base de lo que será la composición audiovisual de estos. También mi otro rol es sacar fotos en eventos sociales, ya sea en charlas o talleres. Lo más difícil ha sido hacer la preselección del material, ya que éste tiene mucha variedad, originalidad y los conceptos bien aplicados acorde a la temática propuesta. Es difícil elegir sobre algunos pocos y en sí definir quiénes pasan a la segunda fase de la votación de la mano de un jurado mucho más profesional, ya que se dejan expuestas las energías positivas y las ganas de realizar el material por parte de los estudiantes sin importar los recursos utilizados. La mayor satisfacción que el proyecto me ha dado es darle una visión diferente del audiovisual a otras personas y en sí de las temáticas trabajadas cada año y concientizar a las personas y animarlas para que dejen su arte y su ideología en cada uno de sus trabajos. También el proyecto me dejó conocer a muchas personas con bastante talento y entusiasmo. Acabamos de escuchar los testimonios de algunos de los chicos que han participado del proyecto Luz Cámara Inclusión a lo largo de estos 10 años. Si alguno de nuestros auditores está interesado en participar del proyecto, de colaborar, de ayudar de alguna forma, ¿cómo se pueden contactar? Bueno, nuestras redes sociales son Facebook Luz Cámara Inclusión o Instagram, que es LC Inclusión. Y bueno, nos gustaría mucho que participen e interactuar y articular con otras instituciones, otras realidades de otros países, de otros lugares, porque creo que esto también es enriquecedor para toda esta situación que estamos viviendo. Así que están todos invitados para el día de mañana poder participar de congresos, de experiencias, o todo aquello que podamos articular en forma conjunta. Perfecto. Muchas gracias, Gonzalo, por tu tiempo. Muchas gracias por compartir la experiencia del proyecto Luz Cámara Inclusión y también por enviarnos los testimonios de los chicos participantes. Gracias a ustedes por todo y bueno, agradecerles a toda la audiencia. Y para cerrar me gustaría que nos dijeras alguna reflexión o qué significa para ti la inclusión. Bueno, la inclusión es poder llegar a todos, ¿no? Esa es la idea. Nosotros tenemos un lema que también lo estamos implementando y tiene que ver con el concepto de inclusión y es que nadie se quede atrás, ¿no? Inclusión, podemos hablar de inclusión digital, de inclusión social, de distintos tipos de inclusión, pero la idea es ir todos juntos, que nadie quede atrás y que nadie quede excluido. Esa es la idea. Perfecto. Muchas gracias, Gonzalo. ¡Gracias!